muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pack of master x para el canal como todos los lunes vamos a tener liguita el día de hoy pero antes si han hecho todas las tareas todas las misiones que nos han ido dando día a día desde el aniversario entonces tenemos un billetito que nos están regalando un poco festival a escoger bien solamente entre estos tres es gratis no nos podemos quejar hay obviamente mejores festivales que estos pero en lo que hay bien entonces le damos que sí y nos van a decir escógete el que tú quieres aquí aquí también te puede tocar en la multi ojito con eso se puede tocar en la multi pero obviamente la probabilidad es baja no tendrías que tener mucha suerte este es un alakazam y bueno entonces vamos a escoger y por ejemplo verán que sacaron yo lo tengo 3 de 5 entonces no me sirve sacarme otro no tengo a dura lodo y tampoco tengo amor peco sin embargo ya tengo bastantes eléctricos entonces realmente no veo y siniestro sinceramente tampoco creo que lo voy a utilizar tengo al molte maestro entonces nos vamos por dura lodo que el tipo acero no hay tantos porque tipo acero siendo sinceros entonces vamos a sacarlo también recordar qué tanto amor peco como dura lodo están en el salón de entrenadores y por lo tanto tienes un pokemon extra en tenerlo en nivel 100 de amistad ok si mal no recuerdo el que si no ti no está en el salón de entrenadores para sacar otro pokemon extra ese creo que ese si no pero dura lodo y morpeco sí así que en cierto modo te podrías llevar uno dos por uno no yo estoy todavía entrenando ahí vi y van a ver por aquí debe de estar esos son todos los que yo tengo por aquí deben haber agregado acá está dura lodo no es cierto y pues aún me está faltando tener a sacian y amor peco bien amor peco no sé qué día lo tendré pero algún momento estará sin embargo más ilusión me hace tener a sacian antes que amor peco bueno vamos a lo que nos compete en la liga espero que cojan al pokemon que ustedes más les gusta o el que les sea más útil sobre todo y tenemos liga de calos empieza la liga de septiembre y por ejemplo ronda número uno reduce las características de los oponentes para ganar vamos a ir con tipo roca o de tipo roca tenemos por ejemplo vamos a jugar con un pegador y con un sabotaje entonces está bien que este esté desactivado vamos a jugar físico entonces reducción de daño especial y pues nada más no el tema de las zonas activadas y ya estaría el equipo donde está el equipo roca acá está bien vamos a ver si hay alguna debilidad no hay debilidades y qué es lo que nos dicen nos dicen que tengamos cuidado con el ataque físico o sea coloquen algún soporte que de defensa física nos dicen que van a bajar el daño físico ojalá que esto no nos joda mucho y tienen día soleado nos recomiendan que peguemos con especial pero realmente no tengo roca especial creo que el único roca especial que existe es aerodáctil porque tiene hiper rayo pero es un poco festival que normalmente no está mucho no vuelve mucho y después nos dicen campo daño roca creo que hay sólo un poco que tiene esto pero vamos a ignorarlo y vamos a ver qué tal nos iría no tenemos a su hora y unidad a golpes críticos defensa velocidad y posición el taller y está full enfocado a poción y en este caso no va a servir pero yo lo tengo con ataque retroceso más uno ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran no like and rock crítico impulsor más 2 lo tenemos con el tallerito de zona 5 de 5 porque es un poque ultra viejo y que te toca muchísimas veces nos aumentaremos el ataque físico nos aumentamos el crítico bien precisión todas esas cositas pegamos con lo que se pueda porque en realidad lo que tú quieres hacer con like and rock es pegar el combi 300 de potencia de lo más poderoso del juego y el tallerito pues enfocado al compi tenemos por aquí otro copy potenciador dedicado a velocidad tenemos roca filada más roca filada más el tema de la velocidad y tenemos comentario la versión este poco bien sé crítico impulsor más 2 es el que coloca la zona roca y después está golpeando para bajar la defensa física esto de aquí normalmente no lo suelo utilizar porque lo uso más como su porque como atacante si yo lo utilizara como atacante pues si utilizaría esto y trataría de llevarlo a creo que este porque tiene hasta 5 de 5 es muy caro creo bien empezamos subiendo stats hay que tener mucho cuidado los quizás no van a querer pegar con con doble con doble tipo aunque se cuenta en la velocidad tiene sol impulsor vamos a curarnos ok vamos a meternos por aquí otro se nos viene el compi vamos a utilizar una rival telón para aumentarnos la eso es justamente lo que yo tenía miedo metemos el compi metemos la zona roca filada roca filada Perfecto, le seguimos bajando ahí el ataque físico Perdón, la defensa física Seguimos Vamos a ver cuánto nos hace el compi Lastimosamente no hemos llegado hasta Hasta más 6 de ataque físico Vamos a meter por ahí un tumba rocas Creo que ya le ganamos Victoria, ya Un poquito sufrido Bien Van a pegar con los dos Así que hay que tener muchísimo cuidado Yo creo que para ya estos combates Repito, creo que ya lo había dicho Hace unas semanas Por más que te digan que tengas cuidado Con un tipo de ataque Te pegan con los dos Y realmente la mayoría de supports en el juego No cumple esa función Entonces es un poco jodido Que de que ganas, ganas Pero El supuesto consejo no es tan útil La verdad Ronda número 2 Se reduce el depósito Por los ataques físicos Es decir, hay que ir en especial Bueno, yo juego Tanto en fuego Como en hielo Vamos a jugar Vamos a jugar hielo Bien, la zona ahorita la vamos a ver Perdón, las reglas Vamos a ver primero el equipo Y tenemos aquí Team hielo Obviamente los que tienen Articuno Pues Mucho mejor ¿No? Tenemos aguante Y nos envenenan gravemente ¿Ok? Nos dicen que le bajemos Ataque físico Que le bajemos velocidad No sé con qué Me podrían pegar Realmente estos pokés Aunque si van a envenenar Probablemente van a pegar Ataque especial Creo yo No hay debilidad Bien Vamos a ver un poquito Las reglas Vamos a utilizar Zona Sí, porque tenemos El granizo Pero no vamos a utilizar Ataque Compis de ataque Entonces lo que Podríamos utilizar Nosotros es Esto de aquí Por el congelamiento O el ofensivo Se lo quitamos Le quitamos el ofensivo Vamos a pegar En especial Entonces reducción De daño físico Y no tocamos Nada más Es lo único Que vamos a hacer Ahora vamos a explicar Un poquito Celestela Ya saben Para aumentarnos La defensa especial Si no lo tienen Realmente no es que Tengan que utilizar A Celestela Repito Los pokémons Que ven aquí Son solamente Una opción A lo que ustedes Tengan en la box Si tienen otro pokémon Que les aumente La defensa especial Más 6 Utilícenlo Regeneración Tenemos Absorber Está en X Así que nos dará Doble determinación Si es que hacemos El compi con este Y tenemos Aguante Cuando utilice El compi El tablero Está a 1 de 5 No necesita más Sinceramente Genese Crítico Impulsor Más 2 Estamos en modo hielo Tiene crítico Pero no lo vamos a necesitar Porque Celestela También nos da crítico Lo que así necesitamos Es utilizar Eco metálico Y puntería Impecable Para luego golpear Solamente con Tecno shock El tablerito Es este Recuerden 3 de 5 Tiene ultra eficacia Tiene menos defensa Rival Potenciadora Y tenemos eco metálico Para que acierte A todos los enemigos Y eco metálico Para que recupere Barritas No está en X Glacium Maestra Crítico Impulsor Más 2 Tiene la famosa Zona hielo Tiene esto Para aumentarse El ataque Esto obviamente Lo vamos a utilizar Después Esperense 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 Zona hielo Granizo Empieza a granizar Cuando utilizamos La zona hielo Entonces Primero usamos Voluntad hielo Usamos esto Y después Ya golpeamos Con viento hielo O con rayo hielo Ya Está a 1 de 5 Y el tablerito Tiene granizo Impulsor Más 5 E inmunidad A retroceso Es muy chévere Que tenga eso Siendo 1 de 5 Bien Por aquí Por acá Vamos a utilizar La zona Ok Van a pegar En físico Miren ustedes Esto es un problema Ya Ok Uno más Vamos a meter Por aquí Un rayo hielo Nos metemos Una puntería Impecable Se nos viene El compi Viento hielo Y ahora si Full TecnoShock Full TecnoShock Perfecto Otra voluntad Hielo Por si acaso Ya Perfecto Un viento hielo Muy bien Ahí lo hemos aguantado El tóxico Ya no va a tener Motivo Y victoria Bien Ahora si no quieren tener Les repito Esto de aquí Te dicen Una cosa Al final El tema del veneno Realmente No importó En absoluto Muchachos Así que Les recomiendo Mucho mejor Traer un Pokémon Que es de Defensa física ¿Ya? Defensa física Por si acaso Otro Pokémon Que tenga Aguante Que le de a todo el equipo Es Blastoise Y Blastoise Si sube defensa física Yo creo que El sería Mucho mejor Para este combate En particular Ronda 13 Reduce Reduce Y la otra ronda Bueno Full sabotaje Creo yo Vamos a ir Con el tipo Eléctrico Eléctrico El tipo eléctrico Utilizamos Zonas Sí En realidad No zona Sino campo El campo eléctrico Vamos por acá Y aquí Y aquí tenemos Eléctrico Pero a ver Que nos dicen Nos dicen Paralisa Y baja defensa física ¿No? Velocidad Defensas Ok Iremos así Creo yo Podría utilizar A Zapdos Pero vamos a Vamos a guardarnos Allí a Zapdos Reglas Para usar este equipo Jugamos con Full sabotaje Entonces Está bien Esto de aquí A lo que yo Si quiero Es paralizar Entonces Vamos a colocar Esto así Y nada más ¿No? Solo quiero paralizar Y reducción de daño Especial Porque voy a pegar En físico Eso sería todo También otra cosita A tomar en cuenta Es que Zapdos Es especial Entonces Si vas a utilizar Letamente al Pikachu De rojo Pues te convendría Más el físico ¿No? Inmunidad De golpes críticos Tenemos placaje Tenemos poción 5 de 5 Esto nos aumenta El ataque La defensa También el crítico Si lo tienen Con tablero Van a ver por aquí ¿Ven? Déjalos nosotros Cada vez que lo utilicemos Nos aumenta el crítico Más uno También tenemos 60% De recuperar La poción Y 30% De recuperar El movimiento De entrenador Está en X Así que Utilizaremos Su compi Tenemos a Pikachu Crítico Impulsor Más dos Tenemos Esto no lo vamos a utilizar Porque parece Porque parece Estrayendo Tapu Coco Pero esto si ¿No? Aumentar el ataque físico Utilizar la giga tronada Para paralizar a todos Y después Full spameo De placaje Eléctrico S Otra cosita Está solamente A 1 de 5 No está en X No le van a poder Bajar el ataque físico Y es inmune A la parálisis Tapu Coco Crítico impulsor Más dos Tiene voluntad No lo vamos a usar Tiene brillo O sea realmente No vamos a usar nada Él está simplemente Por su pasiva De que tiene Entrada de campo eléctrico Nada más Bien También se aumenta El ataque especial Todas estas cositas Pero solamente Cuando hay zona Hada Electrotela Baja stats Bien Baja como verán La velocidad Ahora El tapu Coco Es muy bueno Pero si está Mínimo a 3 de 5 Ok Mínimo a 3 de 5 Yo no tengo 1 de 5 Y repito La única Para lo único Que yo le lancé A este Pokémon Fue por si Que en algún momento Me ponía loco Y le subía El torero al máximo El 5 de 5 Y perdón Por el campo eléctrico Nada más Actualmente Solo lo uso Por el campo eléctrico Lo puede Una versión Digamos Inferior Es Luxray De este Pokémon Bien Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Ponemos la voluntad Hada Vamos con la Giga tronada Perfecto Nos subimos defensa Que era lo que necesitamos Ok Baja velocidad Pero también Nos la subimos Gracias al Perrito Muy bien Vamos ahí Con el primer Placaje Vamos con el Compi Vamos con Electro Tela Perfecto Allí Vamos haciendo Daño Poco a poco Y vamos a ir Golpeando Con Placaje Ya Mira A pesar de que Tenemos El ataque Especial Bajado Si se hace Buen Daño Ya Lleva Un Ahí Dos Menos Le seguimos Bajando Ahí La defensa Le bajamos También La velocidad Ya Está Ya Perdió Un Golpecito Más Bien Ya Tienen Menos 6 De Velocidad Y nosotros Más 6 Y con Esto Perdió ¿No? Ya Está Victoria Nuevo Problemas Pueden Hacer Un Combo Super Ultra Destructor Yendo Con Pokémons Eléctricos Especiales Imagínense A Zapdos Al Ash Del año Pasado Muy Buen Combo Sería Ese En Full Especial ¿No? Penúltimo Combate Contra Tileo Nos Dicen Fuego Hablan De Sabotaje Vamos A ver Que Podemos Hacer Fuego Sabotaje ¿No? Vamos A ver Por Acá El Equipo Este Sería Creo Yo Vamos A Ver Vamos A Revisar Ok Hay Doble Debilidad Hay Aquí Por Aquí Hay Un Tipo Que Mete Tierra Un Tipo Que Mete Roca Que Lo Que Nos Dicen Que Quememos Y Que Bajemos Defensa ¿No? Ojito Dice Porque Nos Bajan Ataque Especial Ok Ok Osea Deberíamos 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 ir En físico Realmente Podría Decirse Ho Oh ¿No? Claro Ir con Ho Oh Yo voy a ir Con Charizard Porque soy Terco Ya Vamos a Mantener a Ho Que lo Tenemos Con X Así Que Vamos A ver Vamos a Utilizar Día Soleado Si Vamos a Utilizar Día Soleado Vamos a Utilizar Compi De Atac Y Compisa De Sabotaje A ver Problemas De Estado Y Ofensivo Vamos a Dejarlo Así Reducción De Daño Físico Porque Vamos A Ser Full Especial Y Nada Más Únicos Cambios Que Haremos A ver Vamos A ver Cómo Funciona Tenemos A Ho Primero Bien Lo Lo Bueno De Ho Es Que Te Sube Las Dos Defensas Ok Ahora Yo Lo Tengo Uno De Cinco Pero Lo Tengo En Ex Bien Tenemos Día Soleado Poción Y Nitro Carga Para La Velocidad En El Tablero Solo Tenemos Que Sin Un De Retroceso Y De Que Hay 40% De Recuperar Creo En La Leyenda Si Yo Tuviera A Ho Cinco De Cinco Automáticamente Coloco El Sol Pero Este No Es El Caso Después Tenemos Charizard Crítico Impulsor Más Dos Tiene Crítico Aunque Eso Lo Va De Hacer Morty Esto También De La El Ataque Especial Y La Velocidad Es Muy Importante Esta Dos De Cinco Está En Ex Bien Ahí Está Todo Esto Solamente Son Cosas Básicas De Golpe Perdón Golpe Básico Ya No Está Centrado En El Compi Firachi Crítico Impulsor Más Dos Este Pokémon Si Me Gusta Vamos A Poder Bajar Ataque Físico Vamos A Poder Bajar Defensa Especial Podríamos Incluso Paralizar Utilizaremos Esto Ok Porque También Quiero Que Pegue Bastante Y Pues Está Uno De Cinco No Hay Mucho Más Que Decir Ya Primero Vamos a Empezar Con Esto Por Acá Con El Día Soleado Con Esto Bm Nos Van A Querer Bajar El Ataque Especial Muy Bien Y Vamos Con Encanto Ya Vamos A Ir Con Onda Ignea Muy Bien Uno De Crítico Ya Se Nos Baile El Día Soleado Bien Con Todo Baja No Me Gusta Eso Que Con Todo Baje Vamos A Meter El Compi Vamos A Meter Otro Día Soleado Perfecto Vamos Con Otro Creo En La Leyenda Vamos A Seguir Bajándole El Ataque Físico Subiendo Los Stats Vamos Con Un Hitor Carga Muy Bien Se Viene Mi Compi Muy Bien Nos Aumentamos También Precisión Lo Bueno De Hirachi Es Eso También Nos Aumenta Estadísticas Vamos A curarnos Ahorita Con Ho Y Ahora Si Full Anillo Igneo Full Anillo Igneo Perfecto Nos Aumentamos Defensa Física Muy Bien Un Golpecito Más Vamos A Hacer El Compi Con Él Y Victoria Bien Al Final No Fue Súper Rápido Pero Yendo Especial Tampoco Te va Tan Mal Bien Recordar Que Este Charizard Que Tengo Yo No Tiene Aplicado El Tablero Expandido Está Dos De Cinco Ejo A Uno De Cinco Hirachi A Uno De Cinco Así que Puede El Equipo Si van A usar El Mismo Equipo Pero Lo Tienen Con Mejores Tableros Entonces Mucho Mejor Siguiente Volador Dice Los Los Oponentes Con Defensa Baja Son Vulnerables A Ataques Físicos Bueno Mi Volador Es Es Especial Así que No Vamos A Aprovechar Esto Tampoco Utilizamos Sabotaje En Este Equipo Entonces Aprovecha La Reducción Para Reduce Las Características O Ese Movimiento En Cuanto Puedas Protege A Tus Compis Para Que El Oponente No Los Debilite Yo Creo Que Sería Más Esto De Acá Para Ir En Especial Ok Todavía No Recuerdo Que Equipo Vamos A Usar Así Que Vamos A Primero Escoger El Equipo Y El Equipo Sería Este Ok Tenemos Aquí Una Baja Porque Pues No Estuve Atento Recomendación Que Bajemos Ataque Físico O Sea Que Van A Pegar En Físico Bien Y Nos Van A Querer Bajar El Ataque Suana Se Va A Tener Que Ir Porque La Utilice En Otro Equipo Y Algún Pokémon De Apoyo Que Me De Defensa Física Bien Tengo Todos Estos Preferentemente Alguien Que Tenga Ex O No Vamos A Hacerlo Si A Ver A Ver A Ver Alguien Con 140 Bueno Podemos Utilizar Alucario Que Incluso Nos Va Dar Contadores Blasto Que Estoy Entre Lucario Y Togepi Si Vamos A Utilizar Lucario Vamos A Ver Si Hay Alguna Debilidad Si Hay Un Al Fuego Hay Dos Al Fuego Ok Entonces Van Utilizar Veneno No Ya Entonces Vamos A Jugar Con Togepi Aquí Está Togepi Perfecto Entonces No Va Haber Debilidades Es Un Equipo Full Buffo Como Verán Tenemos A Doble Soporte X Entonces Si No Va Haber Ni Clima Ni Nada Entonces Solamente Vamos A Jugar Vamos A Jugar De Buff Zona No Zona De Buff Tampoco Ese Es El Problema A Ver Podemos Utilizar Vamos A Jugar De Buff Ya Vamos A Jugar De Buff Ahorita Voy A Hacer Yo Un Cambio Al Equipo Vamos A Jugar De Buff Reducción De Daño Físico Reducción De Especial Daño A Compis De Ataque Y Sabotaje Esto Va A Tener Que Ser Así No Hay De Otra A Aumento De Fuerza Determinación Potenciadora Curación Reducida Si Vamos A Bajar Stats Reducción De Daño Físico Si Y No Haber Cambio De Zona Vamos A Jugar Así Pero En Vez De Utilizar A Suelo Vamos A Cambiarlo Por Un De Buffer Sabotaje Que Baje Defensa Especial Bueno No Importa Porque Este De Buffer Va A Hacer Todo Realmente Donde Está Acá Está Este Va A Hacer El Cambio Vamos A Hacer Debilidad No Hay Debilidad Ya Entonces Estaremos Bien Togepi Bien Inmunidad A Golpes Críticos Tenemos Crítico Por Acá Tenemos La Subida De Las Defensas Tenemos Poción Está Dos De Cinco En Ex Para Doble Determinación Tenemos Inmunidad A Defensa Inmunidad A Defensa Especial Tenemos El Tema De 30% De Recuperar El Movimiento De Entrenador Tenemos 30% De Recuperar Poción Lugia Dos De Cinco Crítico Impulsor Más Dos Tenemos Especial X Tenemos Esto Para Aumentarnos También El Cuando Están Confundidos Atados O Retrocedidos Yo Creo Que Entonces Si Nos Convendría Si Nos Convendría Por Acá Meternos Este De Aquí No Si Pero Nos Va a Faltar 50 Puntos Entonces Le Hacemos Así Le Quitamos Esto Y Le Colocamos Acá Aumento Ofensivo Y Con Eso Creo Que Ya Estaría Esto Para Atrapar Para Utilizar Atrapar Y Que Así Lugia Haga Más Daño Porque Recuerden En el Tablero Tenemos Sabotaje Rival Impulsor También Tenemos Ecolocalización Submarina Para La Velocidad Y Que Más Tenemos Sangre Ninja Ya Crítico Impulsor Más Dos Y Shuriken De Agua Pues Para Bajar Cinco Stats A La Vez Y Pues Nada Más Realmente Este Pokémon Solamente Lo Estamos Llevando Porque Pues Me Repito Me Pero Ahorita No Quiero Armar La Cuarta Regla Para Ir Solamente Full Ataque Ya Porque La Cuarta La Tengo Para El Veneno Cosas Que Pasan Bien Vamos A Empezar Atando Subiendo Defensas Y Bajando Stats Ya Recuerden Que También Lugia Solamente Está Aquí Para El Tema De Perdón El Sapo Solo Está Para Bajar Stats Muy Bien Se nos viene Ahorita El Compi Vamos A bajar Defensa Defensa Especial Me Refiero Muy Bien Vamos Ahí Con Aero Chorro Bien Genial Super Vamos A Meternos Una Poción Vamos Con El Aero Chorro Compi Tenemos Más Cinco De Las Doble Tenemos Más Cinco En Las Dos Defensas No Así Tiene Más Tres Claro Cada Lugia Si Tiene Más Cinco En Las Doble Defensas Perfecto Lo Aguantamos Bien Se Viene El Compi Nos Curamos Un Metrónomo Victoria Bien Si Pudiamos Golpear Con Dos Voladores Mucho Mejor Den Recordar Que Solamente He Utilizado Greninja Pues Porque El Tema Este Yo No Tengo Zona No Tengo Zona No Existe Campo Volador Entonces No Colocaría Aquí En La Zona Volador Junto Con Lugia Y Por El Tema De Espacios De Reglas Que Yo Ya Las Tengo Definidas Realmente No Las Quiero Cambiar He Tenido Que Improvisar Aquí Con Este Sabotaje De Los Májaros Nuevos Ninguno Es Volador Lastimosamente Así Que Piña No No Tampoco Hay Resilencia Al Volador No Hay Todavía Debería Agregarla También Pronto Bien Entonces Hemos Salido Campeones Bien Aquí Está La Zona Que Debía Haber Utilizado En La Última Ronda Pero Bueno Fue Un Poquito Complicada Porque Golpean Con Los Dos Tipos Eso Si Tengan En Cuenta En La Aunque Creo Que También Quisieron Golpear Con Doble Tipo Así Que Allí La Ronda Número 3 Creo Que Fue La Más Fácil No Creo Que Fue La Más Sencilla Hay Muchísimos Eléctricos Poderosos Así Que Debería Ser Realmente Sencillo Creo Que Todo El Mundo Tiene O Mi Pikachu O El Pikachu De H Creo Porque Por Ser Aniversario Todo El Mundo Lanza El Aniversario Ronda Número 4 Bueno Ho Es Muy Viejo Yo Creo Que Es De Los Últimos Que Lo Han Obtenido El Mío Está Uno De Cinco Repito Hirachi Es Tremendísimo Pokémon Pero Cualquier Otro Pokémon Que Baje Defensa Especial Es Más Que Suficiente Incluso Si Ya Tiene Articuno Para La Ronda 2 Y Si Tienen A Genesec Pueden Utilizar A Genesec En El Tipo Fuego Para Reducir La Defensa Especial Y Para Que Su Charizard O No Se Si De Repete Tienen Ho Tienen Victini Ya No Bajan Defensa Especial Si No Bajan Defensa Física Por Ejemplo Y La Última Ronda Fue Complicada Hay Que Tener Mucho Cueño Con Repito Por El Sabotaje Pero Nada Más Algo Antes Antes De Irnos Recuerden Que Los Pokémons Nuevos Tienen Esta Cosa Del Doble Tipo Del Doble Roll Bien Y Tendríamos Que Jugar Bien Han Agregado Ahora El Combate Regional Pero El Ultra Experto Si Nosotros Ganamos Todos Los Días Esto Vamos A Ir Consiguiendo Directamente No Tickets Para Canjear Porque Necesitamos 5 Yo Había Dicho Que Uno Valía Uno De Estos Pues Está Mal Valen 5 Tickets Vale Uno De Este Item Por Ejemplo Verde Que Está Arriba Bien Este Para Sabotaje Pero Al Día Vamos A Ganar Uno El Día De Ayer Pudimos Ganar Creo Que El De Ataque Este Es El Sabotaje Supongo Que Mañana Ganaremos Uno De Support Y Así Vamos A Seguir Variando Jueguen Siempre Es Más Difícil Tampoco Es Que Sea Difícil Siendo Sinceros Es Muy 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 Sencillo Y Sin Más Muchachos Yo Me Despido Veremos Dos Puntitos Por Acá Por Esto También Deberían Actualizarlo Y Empezar A dar Por Aquí También Biscochitos Pero Bueno Sin Más Me Despido Espero Que Les Ayude Un Poquito O Los Distraiga Un Poquito Del Así Que Sin Más Hasta La Próxima